La mujer que resultó herida de gravedad en el accidente ocurrido a mediodía en la carretera A307 de ayer jueves continúa ingresada en el Hospital de Montilla y presenta fracturas del antebrazo y varias costillas. Así lo confirma el parte que ha emitido el Hospital Comarcal de Montilla, donde la mujer fue trasladada de urgencia tras sufrir el accidente de tráfico con diversas heridas de consideración. En las próximas horas será sometida a una intervención quirúrgica, aunque todo depende de la evolución de las heridas. Los hechos ocurrieron en torno a las 3 de la tarde, cuando por causas que están siendo investigadas, un camión colisionó contra el turismo en las inmediaciones del hospital. Como consecuencia del impacto, el conductor del turismo de 80 años de edad falleció en el acto. Ambos ocupantes quedaron atrapados en el interior del vehículo y los bomberos tuvieron que realizar labores de rescate para escarcelar a los ocupantes del turismo, ambos vecinos del municipio de Montalbán. En el accidente resultó ileso el único ocupante del camión que impactó contra el turismo. El choque se produjo en el momento en el que el vehículo se incorporaba a la A307 procedente del hospital. Hasta el lugar de los hechos se trasladó un dispositivo del Consorcio de Bomberos de Montilla, Guardia Civil, Policía Local y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Los operativos confirmaron el fallecimiento del conductor del turismo, un hombre de 80 años.